Música Oh oh FAIL MAN Bueno chicos bienvenidos a FAIL MAN El hombre que falla basicamente Este juego es algo parecido asi como a los troll face quest que hemos jugado antes Osea se trata basicamente de que tenemos que ir clickeando la pantalla Hasta que podamos avanzar en el nivel Pero en este juego tenemos a un superhéroe que basicamente va a intentar salvar a la gente Pero no lo hace muy bien y basicamente falla muchisimo Seria algo asi como el peor superhéroe del mundo Asi que vamos a jugar Aquí tenemos a un tipo aca que esta con una maquina que dice sin dinero Osea el cajero automático no tiene ni dinero Y tenemos que encontrar una forma de salvarlo me imagino Que pasa si toco a la pantalla Si toco a la pantalla no dice nada Si toco al tipo no El tipo esta con cara de Ay no tengo dinero que voy a hacer voy a ir a la calle Ok Y salio FAIL MAN con una bolsa llena de dinero del banco Bueno Ok se la di al tipo Ok se lo Osea basicamente lo que FAIL MAN hace es que quiere ayudar a las personas Pero como es tan idiota termina haciendo lo contrario Porque quería ayudar al tipo pero robó un banco Y le dio a la bolsa a el y obviamente quedo como el sospechoso Asi que se lo llevaron a la carcel Osea sea FAIL MAN tiene buenas intenciones Ok tenemos a una tipa que como El mio globo Ah que hago le clickeo a la niña Ok claramente la niña quiere un globo Ay le parece FAIL MAN Ah que le infló el globo a la niña Ah que lindo le esta inflando el globo Ok matamos a la niña Ok matamos a la niña Eso no es bueno Oh tenemos a una mujer muy melancólica ahi Te sigo esperando mi querido Juan Cuando sera el dia en que regreses Ah Imagino que el tipo melancólica esta esperando el bus creo O algo asi tenemos que Ah ok ups Ok un auto la embarró de tierra agua o algo asi La mojo basicamente Imagino que FAIL MAN tiene Ahí llego FAIL MAN Llego al rescate con su dedito ahí como que Ah ah soy un superhéroe Y este es mi dedo Ah que pasa si lo toco de nuevo Ah What? Ok Siguiente nivel Tenemos a un niñito chico jugando Mortal Kombat Este niño tiene cara de estar metido en drogas bien fuertes Osea mirenle las ojeras La cara de drogadicto no se la saca nadie Pero bueno FAIL MAN va a tener que venir a salvarlo de alguna forma Siguiente nivel O por eso se esta incendiando el edificio Tenemos que buscar a FAIL MAN Ahí viene FAIL MAN Ok Soy FAIL MAN madafuckas Tenemos que buscar una forma de apagar el edificio Con agua Como una agua no puede Ah hay que encontrar una manguera Esto es gasolina no? Oh por dios Ok FAIL MAN quemó toda la ciudad Y todo se fue al carajo por culpa de el Siguiente nivel Oh por dios el ataque de los zombies Ah son zombies no? Un zombie bien feo Un zombie mas feo Y una bruja bien fea Ok Asumo que FAIL MAN tiene que venir a matarlos no? WAPA Llego FAIL MAN De acá WAPA Y a este WAPA FAIL MAN solo quería matar a los zombies Pero no resulta que era Halloween y estaba matando personas Estupido FAIL MAN Ok tenemos a un tipo aqui en el desierto como Ay tengo sed de mi agua Ah ok Tenemos que salvar a este tipo que se esta muriendo Ah ya esta FAIL MAN FAIL MAN Ok tenemos que Podemos excavar Ok Escavemos Escavemos Uy podemos ocupar el palito para cavar Ok Esta cavando FAIL MAN Ah encontramos agua Ok la intención de FAIL MAN era buena Tenia buena intención FAIL MAN pero le salio horrible así que No No sirve Como superhéroe No sirve Quiente nivel Ok tenemos un tipo con su celular ahí en medio de la nada Y que pase lo toco Ah ok tiene poca batería su celular Tenemos que cargarlo de alguna forma Imagino que con la electricidad del poste o algo así Ah ok llego FAIL MAN Esta colgado ahí en el poste FAIL MAN Típico cuando estas robando un banco y alguien te tocas es Asumo que tenemos que evitar el robo pero como somos idiotas y somos FAIL MAN Y FAIL MAN es un real imbécil Vamos a ayudarlo a que roba el banco Por aca por aca por aca por aca Hay un hoyito por aca Que es esto Oh Ok Aparece FAIL MAN Madafakas Hizo algo bueno por fin Por fin FAIL MAN había hecho algo bueno en todo su trayectoria como superhéroe Y resulta que el tipo no estaba robando un banco era una película Así que todo se fue al carajo igual Otra vez FAIL MAN FRACASO Siguiente nivel No 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 tenemos a una abuelita con su pobre Miren ese gatito Miren que tiernito gatito Cachito bonito Y tenemos a una abuelita así como que Ay mi gatito Oh oh Pero FAIL MAN va a dejar Oh no tengo miedo de cliquear a FAIL MAN sinceramente Tengo miedo de cliquear No FAIL MAN por favor No vete al carajo Ok lo voy a cliquear Si cliqueo al gatito el gatito salta PAY 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 Que hay acá Uh encontré una motosierra No va a matar al No me digas que va a matar al gato Por favor que no mate al gato Por favor que no mate al gato Por favor siwis AH Ok salvo a la abuela pero mate al gato Digo Salve al gato pero mate a la abuela No se si es peor eso Es mejor Pero el gatito esta salvo por lo menos Siguiente nivel Ah tenemos a los recien casados Que lindo Tenemos a la novia así como que Uy hola Y al novio como que Ah esta puta botella no se abre Puta botella Ok tenemos que ayudar Imagino al novio abrir la botella Que aparece FAIL MAN Ah que va a hacer con la botella No me gusta esto no me gusta Que la bate no la bata FAIL MAN Ah que hago ahora Me intento abrir Oh Ok le pegamos a la novia Siguiente nivel Es una niña muerta eso Es un peluche Asumo que es una muñeca Porque puede ser una niña muerta Pero no quiero que sea una niña muerta Porque me va a dar Ok Ok como podemos salvar a la niña FAIL MAN APARECE FAIL MAN ESTÁ COMO Que sucede aquí Que hago Uy que es esto Ah va a chupar como lo El agua Pero hay un montón de peces muertos ahí Que paso ok Ah Ok Ok Felman mató un montón de peces inocentes Pero por lo menos salvó la muñeca O sea algo es algo Siguiente nivel Tenemos unos patitos a punto de cruzar la calle Oh Fallé Ok fallé el nivel ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar que no lo atropellen supongo Ah Ok 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 Tenemos que tratar que no atropellen a los patitos me imagino Ah fuck me Perdón Ups Y el último Ok salvamos a los patitos pero matamos a cuatro personas Eh Eh Está mejorando por lo menos fail man Está mejorando poquito poquito Siguiente nivel Aquí tenemos un tipo frente a su computador así como que Oh porno Ah Tenemos que escribir algo me imagino Parece que no Ok algo tenemos que hacer acá Apagar el computador Apagar el monitor No Demonios Ok algo tenemos que presionar en el teclado me imagino No la tecla F para llamar a fail man puede ser Oh si apareció fail man Que va a ser Ok fail man es como un troll sin saberlo Osea como que fail man no quiere ser un troll Pero le nace el alma Como que quiere ser buena gente pero no le sale Ah tenemos una pareja de enamorados así como Ay que bonito el amor Ah si Y ok Que pasa si nos tocamos Ay que bonito Ah se está acercando fail man Fail man está como que Ay que bonito es el amor Que bonito es el amor Y los toco otra vez Ok cada vez que los toco se acerca fail man Lo cual no me gusta Otra vez Ok fail man no te metas con esta pareja Estan bien bonitos Recién casados y todo No les vayas a hacer algo Que va a ser fail man Ah los está empujando que lindo Ay otra vez que lindo Ay oh oh Lo sabia Fail man no es buenas noticias No es buenas noticias Siguiente nivel Porque tenemos un tipo acá en la En una tienda Está como esperando a su Ah si está esperando a su novia Contiene un ramo de rosas Supongo que está esperando a su novia O algo así Va a hacer un cliqueo Ok mirala ahora Mira la hora otra vez Ah ok apareció fail man Puede entrar fail man adentro Ok fail man se ha cambiado de ropa Y es una mujer ahora Fail man extra besti Oye ahora que hago Ah ok el tipo se asusto Que apareció a la mujer Ok básicamente fail man se bosteo de mujer Y la tipa creyó que estaba engañando O sea el esposo le estaba engañando con fail man Siguiente nivel Ok tenemos un bus acá Y viene un viejito como que Ah se me va el bus No se me va el bus Y se le fue el bus Tiene que haber algo para acá Ah ok pop Ok pinche Ok ahora puede alcanzar el autobús Pero el autobús no se va a mover O sea Que mundo eso es una misión completa En que mundo Bich Ok tenemos a dos tipos pateando a un A Justin Bieber Ok ojo no están pateando a Justin Bieber Están pateando a Justin Bieber Ojo es diferente Diferente Ok tenemos que salvar e imaginar al tipo Como lo salvamos Ok Ah Oh ok patea uno Y ahora tengo que salvar al tipo Ahí esta la foto de Justin Bieber Lo ven Baby baby Ah Ok Para completar la misión tengo que patear a los tipos Patear a los dos tipos Y patear a Justin Bieber Siguiente nivel Ah tenemos a un tipo ahí Ah Ok fail man viene ahí Que va a hacer fail man Le robo el auto Que paso Ah convirtió su auto en una motocicleta O en una bicicleta o algo así Ok creo que hizo algo bueno Porque si no el tipo se hubiera quedado en medio del desierto Y se hubiese muerto Así que se fue no Supongo Ok algo tengo que hacer acá Algo tengo que hacer Ok hay un cohete acá Tengo que subirse arriba Ok fail man se fue a la luna La destruyó La luna explotó Ok fail man destruyó la luna Destruyó la tierra Destruyó el universo Hizo un epic fail Bueno chicos yo soy fail man El hombre que falla básicamente Como un troll que no quiere ser troll O sea es troll porque es un imbécil nada más O sea no es un troll porque quiere trolear a la gente Quiere ayudar a la gente pero como es un completo imbécil Es un troll O sea es como un fail Ok Bueno chicos quería mandar un saludo gigante a Jorge Francisco Y a Alan Carlos Que fueron dos de las personas que compartieron mis videos en Facebook Muchas gracias chicos por compartir mis videos Ya saben que me ayuda muchísimo Y nada son lo mejor Yeah Si ustedes quieren un saludo lo único que tienen que hacer es ir a mi Facebook Y compartir uno de mis videos Yo lo voy a estar ahí seleccionando para mandarle el saludo Y nada chicos espero que les haya gustado el video No se olviden de darle me gusta que ya saben que me ayuda muchísimo Si este video llega a los 50 mil me gusta sería genial Y nada chicos eh suscríbanse que subo videos todos los días los quiero mucho Bye